La Papatón en Bucaramanga. La Papatón que está recibiendo a productores de papa de distintos municipios de Santander. Hoy están acá visitando los cuatro parques de la ciudad donde realizamos los mercadillos campesinos. Un alivio en parte a toda la problemática de nuestra región, de nuestro territorio. Los productores estamos quebrados, los productores paperos y estamos haciendo como una inclusión para que en parte se mitigue las afectaciones que tenemos por plagas, enfermedades y sobre todo por la escasez en su venta. La importancia de que nos apoyen ustedes como ciudadanos de la capital aquí de Bucaramanga, a nosotros los campesinos, es que nosotros, si ustedes vendemos directamente, tenemos mejores ganancias y podemos seguir sosteniendo nuestras fincas y poder trabajar tranquilamente en el campo, ya que ahorita en los mercados grandes están pagando muy barato y a nosotros estamos a pérdida. Entonces, trabajando directamente con ustedes como ciudadanos, nos dan un valor agregado y nosotros podemos asistir con nuestras familias allá en nuestras fincas.